Y esta es mi casa. ¿Aceptaron nuestra solicitud de trabajo? Entonces, pelea. Estoy superlaborado de vos. Esa es la actitud. Vinimos a buscar trabajo. Se atoró el maldito botón. Tienes que participar en mi quinta entrenamiento. ¿Quieres pasarme o qué? Bien, chanaco. Manos. Señor Franco. Manos en el culdo. No quiero decir que se haya dormido en los laureles en el bici. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. Despierte, señor Franco. Despierte y mire a su alrededor. ¿Ese hijo? No, eso sí era un sueño.